hola hola mi gente linda de youtube qué tal cómo están espero y estén teniendo un día súper súper bonito el día de hoy estoy en la tienda de parisina y les voy a hacer un recorrido por la tienda ahorita estoy en el área de mercería y estoy viendo estas hermosas gerberas de colores vean qué bonita en 49 pesos con 99 centavos estoy en el área de florería de flores artificiales de esta tienda vean este ramo y es geranio artificial 129 pesos con 99 centavos el ramo aquí les muestro otra que se llama astromelia en 44 pesos con 99 centavos esta es una peón y en 39 pesos con 99 centavos algunas vienen por ramo y otras individuales por ejemplo esta se vende por pieza flor artificial que es esta en 59 pesos con 99 centavos y estas rosas artificiales en 49 pesos con 99 centavos y estas rosas artificiales en 49 pesos con 99 centavos estas vienen así por ramo y se vende por pieza aquí están otras flor artificial peoni en 34 pesos con 99 centavos o estas rosas también que preciosas estas rosas estas vienen por ramo y vamos a ver que otras les muestro también hay muchísima variedad de flores en esta tienda de parisina rosas artificiales en 49 pesos con 99 centavos estas por ejemplo en 69 pesos con 99 centavos el ramo o estos que son es tulipán en 39 pesos con 99 centavos es un ramo de tulipán es un ramo de tulipán también este viene por ramo en 39 pesos con 99 centavos o este otro vean este ramo en color morado y vean esto de un pasillo de flores artificiales todo 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 un pasillo y continuando del otro lado del pasillo estaban estas florecitas artificiales también pero estas son para manualidades para hacer manualidades el paquete de estas flores cuesta 79 pesos con 99 centavos la bolsita trae varias flores y también hay de tamaños como estas de abajo que cuestan 39 pesos con 99 centavos hay de 49 pesos con 99 centavos también y hay variedad de colores en 59 pesos con 99 centavos o estas que son más grandes también en 19 pesos con 99 centavos son rosas más grandes y de ahí me encontré con estas bolsas coronas de flores ya hechas que son aromatizantes en 49 pesos con 99 centavos y hay más grandes también en 69 pesos con 99 centavos y de ahí me encontré con estas coronas de flores ya hechas en 39 pesos con 99 centavos son coronas con flores artificiales ya hechas ya te las venden hechas en esta tienda pero si ustedes quisieran realizar este tipo de manualidades el material todo lo venden en esta tienda en esta tienda de parisina y vean esta corona en 59 pesos con 99 centavos y de ahí me vine a grabarles un recorrido por el área de telas de esta tienda porque pues también están muy muy bonitas las telas en esta tienda de parisina por ejemplo ahorita estoy grabando una tela de encaje en colores en color rojo rosa pastel azul pastel azul rey raso en 59 pesos con 99 centavos el metro y también hay variedad de colores colores claros colores oscuros y colores también primaverales también los vamos a encontrar organza metálica en 39 pesos con 99 centavos el metro esta que es organza estrellas en 39 pesos con 99 centavos el metro también hay variedad de colores colores primaverales como este verde hay en color rojo en color lila este es un chifón en 39 pesos con 99 centavos vean los colores este es un azul bajito en un azul muy bonito y de ahí me vine un poco a grabarles un poco de estampados de telas en estampado raso estampado se llama este porque pues en esta temporada de primavera se va a estar viendo mucho en las flores muchos estampados en flores muchos estampados en flores vean estas rosas estas que bonitas están es son rosas rosas y también estampados y también estampados esta se llama rayón en 49 pesos con 99 centavos el metro y también estampados las blancas Los invito a que se suscriban a mi canal. Denle like a la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba videos. Compartan y denle like. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones para todos. Bye.